VIP Guess, estamos aquí con esa troca, miren, esta pieza que se ve aquí es nueva, es de la suspensión, es como si fuera en la suspensión de enfrente, tiene lo que le llama el boat joint Se fijan, se puede mover, esta pieza, fíjense como se mueve, esta dura, yo la quiero mover, y miren, la quiero mover, se fijan, para poderla mover, miren, esta dura, verdad En esta, miren, con mi dedillo, miren, era, era, cuando esta pieza está así, ya no sirve, pero también tienes tus dañados Lo malo de ese, también la de aquel lado, lo malo de este problema, esa está nueva ya, lo malo de este problema, esta pieza sí la pudimos conseguir, pero esta parte no Cuando tienes tus dañados a esta parte, estas partes, y esa, y tú no le haces caso al ruido extraño, ¿qué crees que va a suceder? Esta pieza de aquí se va a desbocinar, se va a querer zafar, por esa, observen ese tornillo como se ve, miren Por ese es el tornillo, miren, ese tornillo como se ve, está gastado, por la misma razón, miren Se gasta y tiene más juego, entonces, esta parte de aquí se desbocinó Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer cuando la pieza está descontinuada, no la podemos conseguir, está difícil, está complicada? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Entonces, la pieza por sí sola la podría usar, pero sería, pues vamos a decir que va a volver a gastar la pieza Entonces, porque tiene juego Entonces lo que hicimos, utilizamos una espótica Esta soldadura, esta soldadura, es tan fuerte, tan, ya una vez que se seca, después de 24 horas, se pone tan dura que te aguanta hasta 4000 libras de presión Es demasiada la presión que te aguanta, está bien dura Esta la pueden usar, son espóticos O sea, son soldadura, déjase les enseño Aquí está, esto es lo que utilicé Pero, dice de 4 a 6 horas, pero yo la dejé, y eso que está aquí fresco La dejé Que se secara, vamos a decir 24 horas Le dan las instrucciones para más información Esto es, cuando en realidad no consigues tú En otro lugar La pieza que tú quieres Porque no la hay, porque está descontinuada El desgaste que tenía aquí, este en el centro Porque se desgastó, se desbocinó Ahí quedó ya dura Está sellada Nos vemos en otro próximo video VIP Girls Hasta la próxima